Con la venia de la Presidencia. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. La movilidad de las mujeres y de los hombres en México hoy será un derecho social que dará un nuevo rostro a las ciudades de México. En la actualidad, la movilidad de las personas representa un medio para que otros derechos como la libre profesión, la educación, la salud y otros más puedan ejercerse con completa libertad. En una revisión al marco constitucional internacional, sólo las constituciones de Brasil y Nigeria consideran la movilidad como parte de un derecho del ciudadano y hoy México será uno más. Realmente, con este proyecto de Minuta, México y esta legislatura avanza hacia un futuro incluyente y responsable. Con las nuevas generaciones, un futuro que permitirá ampliar la oferta de alternativas para desplazarse de manera segura. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, los derechos sociales son parte de nuestra agenda legislativa y parte de nuestras prioridades. Reconocer la movilidad y, sobre todo, otorgarle principios fundamentales permitirá reconfigurar la vida urbana. En el PES acompañaremos y votaremos a favor de esta minuta que beneficia a toda la población, pues esta es una minuta que cierra las estructuras desiguales para los peatones, ciclistas y motociclistas, que incluye a las personas con discapacidad y abre las puertas a los medios alternativos de transporte. Este cambio es positivo para empezar a cambiar la cultura sobre el uso y abuso del automóvil, para reducir las muertes de ciclistas y de peatones causadas por la falta de cultura de respeto a los derechos. Las cosas deberán de cambiar porque el derecho a la movilidad permitirá que cada persona camine segura y pueda desplazarse con seguridad. En el PES estamos a favor de la movilidad con seguridad porque aporta el compromiso de vigilar todos los caminos de tránsito en México y los distintos medios de transporte. Esta minuta atiende a las preocupaciones sociales para que el Estado permita que haya trayectos seguros para todas las familias. Con esta reforma gana la ciudadanía al tener una movilidad accesible e incluyente. De ahí su generosidad al integrar la conexión de todas las personas en nuestro territorio. Con esta minuta le daremos a México una movilidad accesible, eficiente, sostenible y de calidad. Aportaremos a la Agenda Nacional de un instrumento que pueda reducir los niveles de contaminación en algunas zonas metropolitanas. De reducir el tráfico tedioso, de promover el ahorro de energía y de recuperar los vehículos alternativos de transporte. Con esta minuta la movilidad será materia de concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, lo cual es completamente necesario. Todos los niveles de gobierno y de servicio público debemos participar para hacer de la movilidad de las personas un derecho seguro y ejercible. Todas y todos conocemos y hemos sido testigos de las complicaciones que existen para trasladarnos y más las personas que viven en ciudades con alto índice de población. Por ello, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos pronunciamos por un México con mayor conectividad, de forma segura, accesible y que proteja el medio ambiente. La conexión entre las personas es el detonador de muchas cosas que benefician el desarrollo de las personas. Si antes imaginábamos un México con traslados cortos, seguros, baratos y amplios que permitan desarrollarnos, ahora serán posibles. Compañeras y compañeros, las grandes naciones tienen los medios de movilidad de mayor vanguardia y en sus estadísticas económicas está la muestra de los beneficios para confiar e invertir en movilidad de las personas. La movilidad puede ser un gran problema para las naciones con una alta población como la de la Ciudad de México. Por ello, es necesario que nuestro país vea la movilidad como un derecho que puede ejercerse por todas y todos. La ONU ha pronunciado que en el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Esto representa un reto de movilidad para garantizar el tránsito de todas las personas. Por ello, la circulación es vital para el desarrollo de las ciudades con seguridad vial. Por ello, en el encuentro social nos pronunciamos por una movilidad que piensen todos aquellos grupos excluidos y para todos aquellos que impulsan alternativas de movilidad. A partir de esta reforma, podremos considerar un nuevo esquema para establecer mejores condiciones en los sistemas carreteros, en los metros, trenes y vehículos alternativos de transporte. Con esta minuta, México estará a la vanguardia de los tratados internacionales, empezando por nuestra región. Esta minuta no debe llamar a nuevas acciones para promover la legislación secundaria, nuevos reglamentos, nuevos planes de infraestructura y nuevos sistemas de transporte. El tránsito en las grandes ciudades pareciera no tener alternativas ni generar rutas de apoyo para la ciudadanía. México debe optar por mejorar este sistema. Por ejemplo, la ciudad de Medellín tiene un sistema inteligente de movilidad que, a través de cámaras de inteligencia artificial, maneja de manera oportuna y eficiente los semáforos de sus calles y avenidas. La demanda por mecanismos de transporte más seguro, económicos y amigables con el medio ambiente, ya son solicitados por nuestra población. Los problemas que sólo se vivían en las grandes capitales del país ya están presentes en más ciudades de nuestra República. En Encuentro Social queremos y hacemos lo socialmente correcto por un México con movilidad dinámica. La movilidad es un tema que debe estar en la agenda de los gobiernos, de los congresos y de las fiscalías. Estamos seguros que sólo así se podrá cumplir con los principios de movilidad que estamos incorporando a nuestra Constitución. Diputadas y diputados, entendemos la movilidad como una oportunidad para ofrecer un mejor México para nuestros hijos e hijas. Tan importante es el tema que hoy estamos votando que de ello derivan nuevas políticas públicas a nivel municipal y estatal. Debemos defender a los medios alternativos de transporte, al ciudadano de a pie y debemos exigir a las autoridades de campañas y acciones para mejorar la cultura vial en todo el territorio nacional. Para Encuentro Social la movilidad debe de ser y tener un enfoque de género hasta que las distintas formas de violencia contra las mujeres sean erradicados de nuestro país. La movilidad en México debe privilegiar la seguridad de nuestras mujeres. Ellas son parte de un México en comunicación y en constante desarrollo. Ellas son parte de un México transformador. En el PES votaremos a favor de esta minuta para ofrecer un México a la vanguardia, un México que avanza. Estamos a favor del derecho a la movilidad y a la seguridad vial. Me queda un minuto 57 y a lo mejor me desvió un poquito del tema, pero exhorto al alcalde de Coajimalpa, quien tuvo unos servidores públicos que fueron acusados de corrupción, de narcotráfico, al cual yo pedí que se separara de su cargo y en estos momentos están amenazando con mi integridad y con la de mi equipo. Entonces, exhorto para que llegue a la civilidad y no caigamos en acciones de violencia contra mi persona, contra mi equipo de trabajo. Muchas gracias. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.